En la provincia de Santa Elena, cuatro personas quedaron detenidas y 640 kilos de clorhidrato de cocaína tras el allanamiento de una vivienda ubicada en un tramo de la vía del Espóndilus. Los agentes policiales llegaron cuando embarcaban la carga ilícita que estaba camuflada en sacos de yute dentro de una lancha. En la provincia de Santa Elena decomisaron más de media tonelada de droga. Agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos huían y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA realizaron el operativo denominado Bruja del Mar. La noche del viernes y madrugada del sábado, los uniformados allanaron una vivienda de dos plantas ubicada en la ruta del Espóndilus cerca de la playa y que tiene acceso directo al mar. Se ha logrado determinar posibles lugares por los cuales las organizaciones narcodelictivas están utilizando a nuestro país como una plataforma de salida de la sustancia. La vivienda tiene acceso al mar. Ellos utilizaban la playa más alta para poder salir y a mar abierto. En una lancha se encontró ocho sacos de yute que contenían los ladrillos de clorhidrato de cocaína. Los sospechosos aprovechaban la playa mar para realizar el embarque en el interior de la vivienda. Se hallaron dos sacos más. La intervención rápida de la policía permitió que se les detenga a estas personas en el momento mismo que estaban cargando la lancha con los sacos de yute para llevar el alcaloide. Además de eso se tuvo la detención de cuatro personas, todos ecuatorianos. En total son 640.500 gramos de droga que estaban envueltos en 550 paquetes, los mismos que presuntamente iban a ser enviados a Centroamérica. Hemos venido desarrollando varias operaciones, investigaciones de posibles salidas de droga y posibles reclutamientos de lancheros para que a su vez sean utilizados para llevar el alcaloide desde nuestro país hacia Centroamérica, haciendo algunos transbordos y reabastecimientos en alta mar. Este sería el segundo golpe contra el narcotráfico en menos de 15 días, suscitado en la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. En el sector de Capello, en el Valle de los Chillos, se ejecutó un operativo antinarcóticos donde quedaron detenidos seis supuestos expendedores de drogas. Marihuana y otras sustancias sujetas a fiscalización fueron halladas durante el allanamiento de una vivienda. Aparentemente esta casa ubicada en Capello, Valle de los Chillos, servía para expendo y consumo de droga. El modus operandi consistía en que dentro del mismo inmueble se les vendía todo tipo de estupefacientes a los adictos que acudían a satisfacer sus vicios por estas sustancias. Este lugar es un lugar residencial. La fachada de esta organización delictiva es tratar de no hacer notar su presencia y tratar de comercializar de una manera muy reservada con el fin de que no sean descubiertos. El negocio al parecer era redondo, ya que simplemente se pagaba un valor por el alcaloide y tenían derecho a fumar y inhalar y ocupar todas las instalaciones de esta vivienda. Aquí se encontró pipas, marihuana, entre otros fármacos que fueron analizados por narcóticos. Encontramos un poco de marihuana aproximadamente unos entre ochenta y cien gramos. En total los que viven en esta casa son cuatro. Estaban cuatro visitantes, de los cuales dos chicas ya se van porque una de ellas se golpeó cayéndose. En delito flagrante fueron sorprendidas dos parejas de enamorados y otras cuatro personas que abastecían de los alucinógenos. Al percatarse de la intervención de los agentes policiales, los sujetos intentaron fugarse en un vehículo, donde encontraron más sustancias ilegales. En el momento que nosotros hicimos el allanamiento, salió en presentada carrera. En el interior estaban dos ciudadanos que tenían sus casas sujetas a fiscalización y que estaban prestos a comercializar. Los retenidos fueron trasladados a la unidad de flagrancia para que rindan sus versiones de un juez competente que decide el proceso jurídico de los involucrados. Informó Santiago Landeta.